Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy tenemos el honor que nos acompaña el doctor Esteban Carvajal, el doctor en Máster en Psicología Clínica y de la Salud. Doctor, bienvenido y buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias, Seriana, muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias a la Clínica Bíblica por la invitación. Gracias a usted, doctor, más bien. Es importante decirles que si ustedes tienen alguna consulta sobre este tema tan importante, pueden realizarlo a través del chat que tenemos acá y cuando el doctor finalice su presentación, le vamos a hacer llegar la consulta. Vamos a hablar sobre ansiedad por regreso a clases. Antes de iniciar el webinar, yo le consultaba al doctor que si era ansiedad en los niños y en los padres, ¿cierto, doctor? Entonces usted me dijo que era ambos. Ambos, exacto, sí. Muchísimas gracias, entonces, bueno, lo dejo con este importante tema y al finalizar, entonces hacemos las consultas. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos los que están conectados y aquí con la magia de la virtualidad, pues, poder hablar un poquito de esto que esta semana, bueno, ya empezaron los chicos y las chicas a acudir a las escuelas después de todo lo que ha pasado con esta pandemia del COVID-19. Entonces, pues, se genera, aparte de volver a clases, que eso genera, pues, una ansiedad en muchos niños y muchas niñas y sus padres, pues, le viene a sumar un poquito más esto que está sucediendo con lo del COVID, ¿no? De ese miedo de que los hijos se contagien, de que traigan ese contagio a la casa y que de alguna manera, pues, algún miembro de la familia, pues, se vea comprometido en su salud. Entonces, pues, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De la ansiedad por el regreso a clases, como bien dijo Ariana, no solo hacia los niños, sino también a sus padres, ¿no? Ok, primero tenemos que definir qué es la ansiedad, ¿no? Porque siempre escuchamos hablar de ella, pero, bueno, a veces no tenemos una noción muy acertada de lo que es, ¿verdad? La ansiedad es una emoción y es una emoción y como emoción tiene que ser expresada, siempre lo digo, y también, pues, es un mecanismo de regulación que tiene el organismo para poderse defender de peligros. O sea, gracias a la ansiedad, pues, estamos vivos, ¿no? Y lo que sucede es que cuando esta ansiedad se eleva, por alguna razón, ¿verdad?, de que la persona, pues, se angustia y demás, pues, ya no es tan buena y genera una serie de conmoción, de intranquilidad, de preocupación en la persona y, obviamente, va a hacer un estado angustioso que va a hacer que la persona, pues, no se sienta bien y, pues, tenga muchas dificultades. Entonces, la ansiedad, pues, es natural, la necesitamos, como le decía, para vivir, pero a veces, pues, se nos eleva un poco y ya no es tan buena porque nos genera esa serie de inconvenientes. La ansiedad se va a manifestar principalmente de tres formas, a nivel físico, a nivel del pensamiento y a nivel de la conducta. A nivel físico, pues, tal vez muchos de ustedes han experimentado, pues, tachicardia, palpitación o presión en el pecho, que le falta el aire, sudoración, náuseas, en fin, una serie de sintomatología fisiológica que es real, la persona la siente y por eso es que a la gente le da tanto miedo, ¿no?, le da tanto temor el sentirlo y piensan que algo les está pasando o que tienen alguna cuestión más problemática. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no?, y no pensar otras cosas más allá de lo que realmente es. A nivel psicológico, pues, la persona va a sentir una inquietud, agobio, una sensación de amenaza o peligro, ¿verdad?, ganas de huir, atacar, inseguridad y una sensación de vacío, entre otras, porque la sintomatología de la ansiedad, pues, es bastante vasta, ¿no? De conducta, bueno, de conducta, la persona va a estar en un estado de alerta, ¿verdad?, y de hipervigilia, la persona va a sentir una inquietud motora, ¿verdad?, en sus brazos, en sus piernas, como una dificultad de quedarse quieto, ¿no? Es esas personas que quieren como moverse de un lado para otro, no se sienten bien aquí, no se sienten bien allá. Es una sensación constante de intranquilidad que hace que la persona, pues, no se sienta bien en toda su integralidad como persona. Y a nivel cognitivo, que es a nivel del pensamiento, pues, esto es uno de los síntomas, pues, que genera también más problemática después de los síntomas físicos. ¿Por qué? Porque la persona va a tener una dificultad en la atención, en la concentración, va a tener una preocupación excesiva, ¿verdad?, sobre las cosas, va a empezar a tener una serie de pensamientos negativos, catastróficos, generalmente, que hacen que tampoco la persona tenga paz, ¿verdad? Y, obviamente, va a tener una serie de pensamientos distorsionados y pensamientos rumiativos, ¿verdad? La palabra rumiación viene de lo de las vacas, ¿verdad?, cuando las vemos en el campo, que están comiendo el pasto y se lo dejan, y empiezan a mascullar muchas veces. Entonces, a veces, nuestra, ¿cómo se llama?, nuestros pensamientos también están ahí, ¿verdad?, como que los estamos mascullando, mascullando, y no nos dejan en paz. ¿Cuándo tenemos que tratar la ansiedad, señores y señoras? Bueno, tenemos que tratarlo cuando es discapacitante y produce un deterioro en la vida cotidiana de las personas, ¿verdad?, cuando usted pasa pensando más en el futuro y eso le aturde, ¿verdad?, y pasa pensando ahora que qué le va a pasar a su hijo y a su hija estando en la escuela y en el colegio, ¿no? Cuando esa ansiedad natural, que les decía que todos necesitamos para poder vivir, se vuelve patológica, o sea, se vuelve enfermiza, provocando emociones desagradables, una molestia muy desproporcionada, imaginable a las personas, ¿verdad?, cuando genera inseguridad por todo, ¿verdad?, cuando usted está siempre pensando las cosas muchas veces y no le permite avanzar y cuando, bueno, esto produce problemas de insomnio, falta de apetito, aumenta el problema familiares y laborales, ¿verdad?, y cuando obviamente también se suscita de fobias y traumas como las que hemos estado viviendo últimamente, que personas, pues, han perdido sus seres queridos, han perdido el empleo y han perdido todo, digamos, toda su cotidianidad a la luz de lo que está sucediendo con esta pandemia. Entonces, pues, hay que tratarla, a veces generalmente los problemas emocionales y psicológicos los dejamos de lado porque no los sentimos como de alguna parte del cuerpo, digo yo siempre, porque, bueno, si nos duele la muela, vamos a buscar, aunque no tengamos plata, buscamos la forma de ir a un dentista a que nos cubre esa muela, ¿verdad?, o si tenemos un dolor físico, también, porque lo estamos sintiendo, pero a veces las situaciones emocionales y psicológicas, como les decía, como son tan intangibles a veces, pues, las vamos dejando y el problema es que si no son tratadas, pues, van a generar hasta problemas psicosomáticos, enfermedades psicosomáticas, o sea, que son enfermedades del cuerpo producidas por la mente, que ya hay suficiente evidencia científica que avala esto, ¿no? Entonces, hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, ¿por qué hablar de la ansiedad? Ah, precisamente porque, como les decía, todo esto hace que ahora muchos padres, ¿verdad?, yo estoy teniendo en la consulta muchos padres y madres que están preocupados y llenos de ansiedad por esta entrada a clases. Y no es para menos, pues, todo lo que está sucediendo con lo del COVID y vemos todas las noticias que salen, ¿verdad?, la gente hablando, gente que no quiere, gente que está de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto genera, pues, un agobio en las personas. Esta frase que yo siempre la utilizo es para que ustedes entiendan un poco cómo es que funciona esto y cómo lo tratamos. Esta frase la dijo un filósofo griego, Epicteto, en el 50, después de Cristo, y lo que él dice es que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Entonces, aquí está la clave de todo, ¿verdad? Porque las situaciones, señores y señoras, no las podemos controlar. El COVID está ahí, no lo podemos controlar. Los niños tienen que volver a las aulas, eso no lo podemos controlar, porque es necesario también para su desarrollo, ¿no?, para su desarrollo madurativo. Necesitan este contacto con otros niños, necesita estar afuera, necesitan una serie de situaciones que por la cuestión de la pandemia, pues no han podido tener. Entonces, obviamente, eso se tenía que dar, al igual que nosotros los adultos, ¿no? Ya ha pasado casi un año de esto y, bueno, no podemos estar siempre guardados. El ser humano es un ser social que necesita salir, pero obviamente, pues, tenemos que tomar todas las medidas, pero era un hecho que se tenía que dar. Entonces, como es una situación que no podemos controlar, lo que sí podemos controlar es la forma en que nosotros lo percibamos para que no nos llegue a afectar tanto a nosotros y a nuestros hijos, que es lo más importante, porque recuerden, señores y señores, que los hijos en las primeras etapas de vida son un reflejo de nosotros los adultos. Muchas de las conductas que tienen los niños son ese reflejo de nosotros. Entonces, si nosotros estamos ok, los chicos están ok. Si nosotros no estamos ok, los niños y las niñas no van a estar ok. Entonces, grávense en esta frasecita que dice Epictetus en el 50 después de Cristo, hace muchísimos siglos, que dice que las personas no se alteran, vuelvo y les repito, por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Y esto se esquematiza de esta manera, ¿verdad? Hay un acontecimiento, hay una creencia y hay una consecuencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el acontecimiento de la situación es la entrada a clases. Y yo digo, la entrada a clases puede que mi hijo vaya a la escuela, al colegio, puede que se contagie de COVID-19 y venga a esparcirlo y alguno de mis familiares se muera. Eso se enferme y se muera. Esa es, digamos, la situación. Y esta situación me genera a mí una consecuencia emocional y conductual. Emocional, empiezo a tener angustia, ansiedad, empiezo a sentirme frustrado o enojado porque los niños se tienen que ir y por consiguiente las conductas que tengo es de llorar o aislar. Pero no es el acontecimiento, no es el hecho de que el niño vaya a clases lo que genera todas estas reacciones emocionales y conductuales, sino lo que yo creo de eso. O sea, es mi sistema de creencias, mis pensamientos, mis ideas, mis recuerdos, mis imágenes. Porque acuérdense, como les decía, que la situación no cambia, no cambia, no podemos cambiarlo porque somos seres humanos y no somos seres humanos, somos limitados y no podemos controlar las cosas. Pero lo que sí podemos controlar y somos totalmente soberanos es en la forma en que nosotros lo percibimos. Entonces, percibiendo las situaciones de una manera diferente, teniendo ideas diferentes de las cosas, vamos a tener emociones más favorables y vamos a tener conductas más favorables. Entonces, grávese en este ABC porque este ABC se aplica para todo en la vida. Porque el ser humano es pensamiento y el ser humano, pues eso es lo que lo caracteriza del resto de las especies animales, esa capacidad que tenemos de pensar, de crear, de razonar. Y ese pensamiento, esa razón, es lo que genera la diferencia porque no hay conducta, no hay emoción que nosotros emitamos que no esté mediada por los pensamientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo afrontar esto que estamos viviendo esta semana que fueron los chicos cuando comenzaron a ir a clases presenciales? ¿Cómo afrontarlo? Muy bien. Tenemos que, primero, señores y señores, tratarnos a nosotros mismos como papás, ¿verdad? Volvemos a lo que les dije anteriormente. Si usted está ok y su hijo está ok. Entonces, trate de estar tranquilo, trate de pensar las cosas, ¿verdad? Y de alguna manera confiar. Confiar en usted, confiar en lo que usted le ha enseñado a sus hijos, porque los niños son como esponja. Los niños absorben las cosas y, bueno, tienen más facilidad para sobreponerse las cosas que nosotros los adultos, porque no tienen la cabeza tan contaminada, ¿no? Entonces, ellos tienen esa capacidad. Entonces, confíe en ellos y confíe también en las autoridades del Ministerio de Educación. No son perfectos, ¿no? Nada es perfecto. Sabemos que ahorita hay escuelas que no tienen lo mínimo para lavarse las manos y demás, todo eso, pero, bueno, ya están haciendo atendidos, pero hay muchos profesionales, ¿verdad? Maestros y maestras, profesores y profesoras que tienen mucha mística. Entonces, también confíen en ellos. Entonces, ¿cómo combatimos esto? A través de la modificación de los pensamientos, de la exposición y la relajación. ¿Qué es esto? Bueno, si yo empiezo a pensar, uy, no, es que mi hijo se va a contagiar, uy, es que le va a agarrar el borrador del compañerito, uy, se va a quitar la mascarilla, uy, se van a intercambiar porque el de la chiquita es rosadito con florcitas y la de la chiquita es verde con muñequitos, entonces, se los van a pasar, se las van a intercambiar o muchísimas otras situaciones, entonces, yo empiezo a pensar eso, mi mente empieza a pensar, se va a enfermar, le va a dar algo y va a venir a la casa, nos va a contaminar y la abuela que está, que vive a la par de nosotros, se va a contaminar y se va a enfermar y se va a morir. Eso es lo que nosotros pensamos, ese es nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a pensar cosas que no tenemos una evidencia que vaya a pasar y entonces, empezamos a sentir toda esa ansiedad y la ansiedad empieza a surgir y empieza a elevarse y empieza a elevarse y empieza a sentir, a hacernos sentir muchísimo mal, ¿verdad? Nos hace sentirnos muy mal. Entonces, ahí es cuando tenemos que debatir y decir, ok, ocuparnos en vez de preocuparnos, decir, ok, yo ya le expliqué a mi hijo, a mi hija que tiene que cuidarse, que eso es una situación. Yo creo que todos los niños ya saben lo que está pasando, que esto no es un juego y creo que ya lo entienden, como les decía, ellos saben. Entonces, como les decía, confiar en ellos. Entonces, empiezo a pensar diferente, decir, no, ok, no tengo una evidencia que vaya a pasar absolutamente nada. Cuando pase, yo me voy a ocuparte de eso. Por el momento, voy a confiar en lo que yo le he dicho a mi hijo, voy a confiar en las autoridades, voy a confiar en las maestras, en los maestros y voy a tratar de yo relajarme. ¿Verdad? Yo sé que suena muy fácil, no es fácil cambiar los pensamientos, pero esto es un entrenamiento, tenemos que hacerlo, ¿no? La exposición, ¿qué significa eso? Es exponerse. Generalmente, ser humano lo que hace es evadir las cosas. Entonces, si me da miedo, no sé, enviar a los niños porque se contaminen, no los voy a mandar. Entonces, lo que pasa es que, bueno, muchos niños quieren, de los que yo conozco, la mayor parte quiere, está deseando estar en clases presenciales, está deseando en jugar con sus compañeritos, aunque sea a distancia, por lo menos verlos. Entonces, eso es parte de su, como les decía, de su crecimiento, de su desarrollo. Ellos necesitan esto. Entonces, aquí es, tengo que dejarlos que vayan, tengo que dejar que se expongan, que se expongan y de alguna manera, obviamente controlado, obviamente, les va a ser beneficioso. Si yo lo que busco es tratar de simplemente evadir eso, esa realidad, pues obviamente me voy a perjudicar yo, y la relajación, que es importante, ¿verdad? Respirar, hacer meditación, escuchar una música relajante, todo eso científicamente está comprobado de que nos ayuda porque baja, ¿verdad? Al respirar bien, baja, hace que bajemos nuestras palpitaciones, nuestras pulsaciones y que nosotros nos tranquilicemos. Entonces, esto, digamos, es importante que lo hagamos nosotros y que le enseñemos a nuestros hijos también porque lo que les decía, los chicos andan felices, muy pocos he visto que tengan miedo al coronavirus y si tienen miedo al coronavirus es porque sus papás se los han inculcado porque yo, viendo, revisando, ¿verdad? Cuando el papá está con un miedo tremendo, el niño también tiene miedo tremendo. Cuando el papá le da seguridad, el niño está confiado. Entonces, por ese lado, ahí vamos tranquilos, ¿no? Y parte de eso también, una vez que usted ya ha tratado de modificar esos pensamientos, de ser un poquito más racional, de no tratar de extralimitarse en esos pensamientos negativos que tiene, trate de transmitir seguridad a su hijo y a su hija. Eso es importante. Y tranquilice sin negar la realidad porque no es que estamos tapando el sol con un dedo. Hay una realidad, el coronavirus existe, llegó para quedarse, eso no hay duda. Entonces, tenemos que aprender a vivir con eso. Sin miedo, con respeto sí, pero sin miedo. Entonces, si yo, de alguna manera, pues, reconozco que hay algo ahí y le enseño, o que está ahí ese coronavirus y le enseño a mis hijos también eso, de alguna manera, vamos a poder tener mayor información y vamos a poder tener la capacidad para hacerle frente. Y eso también es lo importante, la transparencia e información. Explicar la realidad de las cosas, como decir, no tapar esa realidad porque no va a funcionarnos, ¿verdad? No nos va a funcionar, no podemos tener a nuestros hijos en burbujas. Ni nosotros, como adultos, hemos podido estar en burbujas, ¿verdad? Porque no es sostenible, no es sostenible esto y eso las autoridades lo saben, eso fue como medidas de contención apenita, nada más, pero en realidad eso no funciona a nivel, y se los digo yo, a nivel psicológico porque somos seres sociales, entonces lo importante es inculcar en nosotros mismos y en nuestros hijos la responsabilidad personal, ¿verdad? ¿Me entienden? La responsabilidad personal, ¿qué significa? Que si yo me cuido, yo Esteban me cuido y soy y tengo, tengo, mantengo yo la distancia, yo me lavo las manos, yo hago esto, yo hago lo otro, yo, y si Juan lo hace y si Carla lo hace y Arianna lo hace y Andrea lo hace por separadito, todos juntos, de alguna manera, pues estamos haciéndonos responsables de todo y no pasa nada, lo que sucede es que a veces entendemos cómo delegar esto, como ustedes aquí, ustedes allá, pero obviamente eso no ha funcionado porque como lo decía hasta nosotros los adultos ya a esas alturas hemos roto estas burbujas porque no se puede, ¿verdad? no es emocionalmente y psicológicamente viable, viable, no lo es, entonces por eso hay que tener ese cuidado, entonces recuerden señores y señores, transmitir seguridad, tranquilizarse y negar la realidad y la transparencia en esa información es importante y bueno, también como cada inicio del curso lectivo es hora de ajustar horario, limitar pantallas, definir responsabilidades, igual, ¿no? aquí no ha cambiado, lo único, lo único que ha cambiado es el coronavirus pero igual también viene la parte de la ansiedad de que los niños a veces se ponen rejegos también porque bueno, ya empiezan los deberes porque ahorita pues están contentos porque quieren salir en desbandada por estar tanto tiempo guardados en la casa pero cuando pasen ya unas semanitas y entren a su cotidianidad otra vez de la escuela y del colegio pues otra vez se les va a costar un poquito, ¿verdad? les va a dar pereza hacer las tareas, se le van a dificultar hacer este los deberes etcétera, etcétera entonces aquí es importante que ustedes como padres pongan los límites también recuerden que los límites los ponen ustedes si ustedes no ponen límites los hijos van a aprovecharse y obviamente ya después va a ser difícil que ustedes quiten eso entonces recuérdense que de los 0 a los 18 años los padres son los responsables de sus hijos tienen el deber la obligación de ponerle límites y los niños de ajustarse y los adolescentes de ajustarse después de los 18 años harán lo que quieran con su vida porque ya serán adultos pero mientras tanto recuerden eso los límites los ponen ustedes no hay que ser dictatorial porque eso no funciona pero sí tratar de siempre entender y dejar bien delimitado esto para que los chicos y las chicas pues no se salgan de ahí la clave está en los padres y los maestros ¿verdad? no tanto en los niños ni los adolescentes ¿por qué? porque como les decía ellos son tan absorbentes que ellos ponen ellos ellos tienen la facilidad de sobreponerse ante las cosas tremendamente entonces la clave está en usted señor en usted señora y usted si hay alguno acá que es este docente también la clave está en ustedes en que ustedes estén tranquilos y ustedes informen las cosas con responsabilidad con transparencia que asuman esa responsabilidad que no tapen el sol con un dedo que no traten de meter más infundir más miedo mire cuidado usted tal cosa mire usted no va a agarrar eso porque si yo le digo a mi hijo eso le estoy estoy como desconfiando de él simplemente le digo ya sabes que tienes que no prestarle la mascarilla a nadie no tienes que bajártela no tienes que estar yo sé que es difícil porque un niño la tarea de un niño es jugar aparte de estudiar es jugar eso es lo que hace que la persona se desarrolle óptimamente en su futuro posterior entonces yo sé que es difícil para los niños es difícil pero ellos tienen que entender que pueden jugar de otra manera que esto es una coyuntura a la que estamos y que tienen que adaptarse a ellos y ellos lo van a entender como les decía pero la clave está en que ustedes les expongan eso pero les den también seguridad a ellos porque si entonces yo les digo esto como les estaba diciendo como cuidado a hacer otra cosa pero miren lo otro miren lo otro miren allá miren aquí obviamente el niño pues se va a agobiar y obviamente pues adivinen qué va a ser lo contrario porque así somos los seres humanos ¿verdad? entre manos digan las cosas ¿verdad? no lo haga más rápido va y lo hacemos ¿verdad? entonces hay que decírselo de una manera diferente para que no terminen haciendo lo contrario y bueno aquí hay algunas preguntas que he recopilado ¿verdad? que me han dicho algunos padres y que ahí le digo por ahí que dice a mi hijo le da miedo regresar a la escuela ¿cómo puedo ayudarlo a estar tranquilo? bueno esté tranquilo usted ¿verdad? esté tranquilo usted como les decía eso es importante obviamente pues con todo lo que a veces escuchamos las noticias a otras personas etcétera etcétera que impunden noticias falsas y demás pues obviamente no habrá algún niño ¿verdad? que no quiera ir ¿verdad? pero hay que explicarle que es importante que vaya y que obviamente como les decía si existe la pandemia todavía está y aunque esté la vacuna eso no es todavía este no es la la pomada canaria ¿verdad? no viene a resolver eso desde inmediato entonces todavía tenemos que estar alertas entonces es explicarles eso y darle la confianza para que puedan hacerle frente a esto en la escuela mi hijo recomienda a los estudiantes llevar indumentaria de protección y eso le está produciendo más nervios ¿qué le debería decirle? bueno que lo necesita utilizar ¿verdad? que necesitamos utilizar las mascarillas las caretas guantes o alguna otra cosa el gel limpiador pañitos húmedos antibacterial todas esas cosas pues es parte ahora de la lonchera es parte del bulto es parte de todo o sea es decirle que bueno que se necesitan y que tienen que aprender a utilizarlo por la salud de ellos la salud de sus compañeritos y de la familia entonces es importante decirlo así simple y llanamente no ocultar no hablarles con otras cosas ¿verdad? dependiendo de la edad que tenga el niño pues así le vamos a hablar ¿verdad? no le hablemos que el muñequito que el osito no, no ¿verdad? hay que hablarles directamente de acuerdo a su edad y a lo que vayan entendiendo ¿verdad? porque a veces le damos también más información que el niño no puede procesar entonces es de acuerdo también a su edad ¿no? ¿cómo puedo animar a mi hijo a tomar precauciones en la escuela como lavarse las manos con frecuencia mantener la distancia física sin alarmarlo por eso le decía es la forma en que usted lo diga es la forma en que usted lo diga porque si usted simplemente le dice mira Juancito ya sabes que existe el coronavirus y el coronavirus es un virus que puede enfermar a las personas y hacerlo sentir mal ya lo has visto en las noticias por eso es que todos andamos con mascarilla es importante que estés lavando las manos mantener la distancia yo sé que quieres abrazar a Jalitos o Andreita pero ellos también saben para protegerlos a ellos para que puedas jugar más tiempo con ellos en un futuro de más pues tienes que mantener la distancia porque si no le mantienen la distancia pues se pueden enfermar y al rato no los puedes volver a ver en un tiempo entonces es mejor que mantengas esa distancia o sea así y llanamente no decirles más porque si entonces usted le mete miedo que mire que después le va a pasar esto y que se emperma y después se muere y después ¿verdad? entonces el niño eso lo va a alarmar mi hijo no estará en el mismo grupo que sus amigos en su regreso a la escuela y esto le hace sentir aún más aislado ¿cómo pueden sentirse más conectados con la clase y con sus amigos? bueno sí eso pasa porque algunos algunos están con esta modalidad que algunos papás pues les pidieron escogieron tener a sus hijos algunos en virtual o mixto ¿verdad? pues bueno aquí lo que podemos hacer es explicarles lo mismo de nuevo y decir bueno que está lo que ya bien conocemos ¿verdad? las redes sociales está está en el Zoom está las videollamadas ¿verdad? que pueden jugar aparte para ellos es súper natural ¿verdad? los que tienen videojuegos porque juegan juegan en línea entre ellos ¿verdad? entonces es muy común para muchos entonces lo importante pues es es alentarlos de que esto es algo temporal es temporal que pandemias hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad y el ser humano las ha podido superar y que esto no va a ser la excepción pero tenemos que esperar tenemos que esperar y que de alguna manera esto va a terminar o sea no va a durar para toda la vida entonces eso también los niños lo van a entender ¿cómo puedo comprobar cómo se siente mi hijo de una manera delicada? bueno preguntándole ¿verdad? ayer por ejemplo yo a mi sobrino le dije bueno ¿cómo te fue? ¿cómo estuvo? y entonces pues sí algunos no los vi algunos compañeros no los vi ah ok genial pero ¿cómo te sentiste? bien porque yo quería estar cercano ok perfecto listo ¿verdad? no no le preguntó ¿y qué? y se lavó las manos ¿y qué? y este sus compañeros se lavaron las manos ¿y qué? usaron la mascarilla ¿y qué? tal cosa no no los agobiemos con eso ¿verdad? ya le dijimos una vez ya le explicamos ahí lo dejamos ¿verdad? es darle esa confianza acuérdense que los niños están creciendo que usted tiene que darles esa seguridad si usted no les da esa seguridad a los niños obviamente los niños van a crecer temerosos van a crecer temerosos y entonces pues eso le va a perjudicar en su desarrollo ¿hay algún síntoma al que debería prestar atención cuando mi hijo regrese a la escuela? bueno igual ¿verdad? tampoco esté ahí tomándole la temperatura ni al menor tos usted haga ¿verdad? el espaviento porque lo va a asustar ¿verdad? entonces simplemente esté ocupándose del asunto no preocupándose ¿verdad? simplemente esté ahí en observancia y ve cómo se va desarrollando si algo pasa y bueno tome la medida después precautorias pero tampoco esté ahí como ¿verdad? al mínimo movimiento de la persona del niño digamos usted vaya a sentirse así yo sé que cuesta mucho ¿verdad? porque hay mamás y papás que son muy sobreprotectores y demás pero bueno hay que como les decía ocuparse en vez de preocuparse y entender un poco ¿no? mi hijo está preocupado por las cosas en la escuela y en internet ¿cuándo puedo abordar el tema? bueno igual con pandemia sin pandemia esto todavía existe ¿verdad? y eso es una de las cuestiones que más afectan a algunos niños en entrada a clases ¿verdad? que es la cuestión de exponerse con compañeros ¿verdad? y la cuestión del bullying ¿verdad? y ahora la parte también que se hace a través de internet que es el silly bullying entonces igual darle herramientas al niño ¿verdad? de que nadie tiene derecho a hacerle daño que nadie tiene derecho a burlarse y que si está haciendo algún compañero le está haciendo algo pues que se le comunique a la maestra a la profesora al profesor que no pasa nada si lo hace o sea que no es menos hombre o menos mujer por hacerlo es que tiene que tomar tiene que decirle a las autoridades competentes lo que pasa y también pues alentar al hijo ¿verdad? que lo que otras personas dicen pues otros compañeros dicen no debería de hacerle caso porque son personas que también tienen algunos problemas y que entonces lo que dicen es simplemente por herir y que no debería ser así ¿no? es empoderar al hijo ¿verdad? para que crezca con una autoestima sana y eso les va a ayudar entonces es igual abordar estos temas que todavía existen no se han ido por la pandemia ¿verdad? y ahí está ¿no? entonces lo más importante acá es si tuviéramos que resumir esto señores y señoras es la la tranquilidad como les decía no podemos tapar el sol con un dedo esto es una realidad los chicos tenían que volver muchos de ustedes también he tenido consultas por eso hay papás que estaban ya desesperados porque estaban haciendo teletrabajo con los hijos ahí este era era difícil es complicado este entonces también muchos papás están pues aliviados de que se empezaron la 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 escuela y demás presencial obviamente aliviados por un lado pero con culpa un poco ¿no? porque con ese miedo de que se vayan a contagiar como les decía bueno hay que tomar las predicciones nada más el 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 virus anda ahí llegó para quedarse como les decía y bueno es parte de nuestra vida y tenemos que simplemente pues tomar las medidas precautorias y bueno cuando ya uno le toca algo pues le toca pero simplemente hay que tratar de de tomar todas estas medidas y tomárselas en serio estar tranquilos estar ecuánimes infundir esa ecuanidad a nuestros hijos recuérdenlo hablar con la mayor naturalidad del asunto no alarmar como si fuéramos noticias amarillistas que alarmamos no dejar que otras personas lo hagan estar siempre esa comunicación en su hijo de cómo se siente cómo le fue sin agobiarlo sin agobiarla y y verán que esto pues va va a fluir va a fluir de una forma adecuada obviamente sucederá porque tiene que suceder que alguno de nuestros hijos se enferme que alguno de nuestros hijos de COVID eso es es así verdad no les voy a decir que no que no va a pasar absolutamente nada y que vamos a ser inmunes no pero es parte de la vida y tenemos que que buscar la forma en cómo atenuarlo nada más cómo atenuarlo porque la vida sigue la vida sigue para todos y sigue para los niños y las niñas que tienen que ir a a clases es necesario ese proceso de socialización ese proceso con sus pares es 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 necesario para su desarrollo y no podemos impedírselo porque si se lo impedimos no se enfermarán de COVID pero tendrán muchos otros problemas posteriores en el futuro que no queremos entonces es un equilibrio es un balance muy delicado pero yo creo que si nos comunicamos de una manera adecuada y asertivamente pues todos podemos seguir adelante y apoyando a a las autoridades verdad aquí no es una cuestión de de política ni de nada sino de apoyar a los que están en este momento y que no nos queda de otra que este tratar de de buscar y navegar todos en el mismo barco así que les agradezco pues la la apertura de estar acá verdad porque el tiempo es valioso para todos y el haberlo sacado pues para mí muy agradecido y bueno estoy para para lo que ustedes necesiten y si quieren hacer alguna pregunta con muchísimo gusto muchísimas gracias a usted doctor por la participación acá tenemos varias consultas la primera de ellas es de Gilania Rojo dice quisiera saber si una niña que estuvo en tratamiento y fue diagnosticada como preasmática pero actualmente la dieron de alta será peligroso que asista a clases y más que yo trabajo y la cuido yo trabajo y la cuido a mi mamá perdón que es hipertensa y padece mucho de alergias y gripes regulares que les elevan al pecho ok bueno en este caso yo soy psicólogo clínico no soy neumólogo ni médico pero en ese sentido yo lo que puedo decir es que bueno consulte con su médico lo que sí sé es que algunas personas que han hecho esas consultas anteriormente y que yo he visto que han respondido algunos profesionales algunos médicos es que eso depende de cada caso verdad o sea si la niña ya ha sido digamos siempre ha sido asmática y ha ido al colegio antes pues puede ir verdad siempre y cuando obviamente tome las medidas precautorias verdad es como reforzar más esto verdad el uso de la mascarilla el distanciamiento el uso de una careta todo esto verdad es importante pero es algo que usted tiene que valorar y tiene que valorarlo con su médico para tener una mejor respuesta correcta gracias doctor bueno acá Kenny Alfaro nos dice muchas gracias excelente charla Patricia Bermude nos pregunta todo ese proceso de confianza y responsabilidad personal se hizo y en los primeros tres días surgieron dos casos positivos en profesores que le dan clase directamente existe pacientes de riesgo en casa como proceder bueno en ese sentido va a pasar sería también tapar el sol con un dedo si dijimos que no va a pasar va a pasar de que hayan profesores maestros que se contagien y que contagien a los chicos o que los chicos contagien a los profesores o contagien a sus otros compañeritos eso va a suceder verdad lo importante es como les decía si hay personas de riesgo en nuestras casas con personas con adultos mayores o con otras comorbilidades con diabetes hipertensión bueno y si nuestro niño llega a la casa bueno este tomamos todas las medidas para que se laven las manos para que se bañen para desinfectar sus útiles y demás y después tener el contacto con las otras personas porque no me entienden no vamos a tenerlos aislados o sea eso va a pasar eso va a pasar pero lo importante es aquí viene el refuerzo que les decía el refuerzo y la tranquilidad que le podemos dar a nuestros hijos y la confianza de entender que las cosas si lo hacemos bien reducimos la probabilidad de que nos lleguemos a contagiar reducimos no es que nos vamos a contagiar es que lo reducimos porque como les decía a nivel emocional y psicológico pues bueno ya muchos sabemos lo que nos está pasando muchos tenemos ansiedad muchos estamos cansados estamos deprimidos por todo lo que ha sucedido porque se nos ha cambiado nuestra rutina con nuestra cotidianidad desde hace un año ¿verdad? con restricción con no podemos hacer cosas no podemos salir no podemos hacer fiestas no podemos andar libremente no podemos ver a nuestros familiares no podemos abrazar no podemos besar muchas cosas ¿no? y entonces lo que sucede es que como les decía es un equilibrio tan complicado pero que tenemos que hacerlo o sea no podemos el ser humano no puede aguantar mucho estando escondido estando aislado entonces por eso es que tenemos que salir tenemos que exponernos siempre y cuando tomando todas las medidas y no pues hacer digamos cosas que que pueden apretarnos como tal vez estar en áreas donde está mucha gente metida ¿no? este por eso es que los los este espectáculos masivos pues están todavía cancelados porque son espacios donde hay muchísimas personas ahí y eso eso genera ¿no? pero pero es simplemente también no buscar esos espacios y simplemente pues tratar de de tener digamos de tener la capacidad de poder este hacerle frente a esto de una manera más positiva acuérdense más positiva perfecto doctor muchísimas gracias de momento no tenemos más consultas pero si es importante recordarles a quienes nos están viendo en este momento que a partir de mañana este este video queda en el canal de youtube del hospital para que así puedan compartirlo y verlo nuevamente doctor bueno acá hay otra consulta de Janina que acaba de entrar dice buenas tardes yo decidí que mi hija no fuera presencial porque mi preocupación no es tanto que se contagie de COVID porque ella es muy madura en ese sentido más que eso es el trato de los maestros hacia los chicos porque algunos profes no tienen tacto para los niños para con los niños ¿cuál es su opinión doctor? totalmente totalmente pero eso va ya eso va de acuerdo a las personas ¿no? usted tiene toda la razón pero usted como madre y tiene el derecho ¿verdad? de que si su hija o hijo este le comenta que el profesor no tiene tacto ¿verdad? y que maltrata o etcétera etcétera usted tiene el derecho y la obligación de reportar eso a las autoridades competentes para que hagan investigaciones al respecto de ese maestro porque ciertamente así hay hay profesores que tienen una mística increíble ¿verdad? que son profesionales que realmente son de vocación ¿verdad? y su vocación es servir y educar a la gente así como hay médicos así como hay psicólogos así como hay arquitectos etcétera etcétera hay otras personas que simplemente pues no tienen vocación y eso se refleja eso se refleja en el trato hacia las personas y se refleja en el trato hacia cómo hace su trabajo entonces en este caso pues no todos son así pero los que son así y usted se entera de que son de esa manera pues como les decía es un deber y una obligación suya pues presentar la queja para que tomen las medidas colectivas o sea yo sé de lugares donde han habido situaciones con profesores o maestros así y los padres han hecho una denuncia y la persona la han removido o a la persona le han dado o le han dado un coaching ¿verdad? le han enseñado habilidades para que las aprenda porque muchas de las cosas es eso ¿verdad? entonces la gente está amargada está frustrada de la vida y obviamente pues se se desquita con los demás entonces es una cuestión y más como estamos ahora porque mucha gente ahora señores y señores anda pongámoslo así en palabras coloquiales parada de uñas ¿verdad? porque estamos tan cansados de tantas cosas la cuestión de la pandemia y esto con la situación económica la cuestión social política esto está muy complicado entonces la gente está que no aguanta nada y entonces imagínate ahora un docente que tal vez no tenga esa mística que haga esto entonces por eso es que el deber de nosotros es en todo ¿verdad? si estamos en la caja si vamos a algún ministerio a una institución pública o privada tenemos la obligación de denunciar algo que no nos guste ¿verdad? pero yo sé que la gente dice ¡ay sí! no van a hacer nada bueno ustedes no saben no saben pero si se va a hacer o no va a hacer pero por lo menos cumplimos con hacerlo y no quedarnos callados gracias doctor la siguiente consulta es de Ariana Gutiérrez y dice los chicos han pasado por mucha presión a partir de la pandemia ¿cómo ayudarlos cuando están presentando déficit de atención? bueno habrá que ver que es digamos el si ya de por sí ya venía como una cuestión de un trastorno de déficit atencional entonces pues hay que hay que hay que trabajarlo pero que se agrava obviamente con todo lo que ha sucedido porque es romper rutinas todo esto lo que ha sucedido hace que los chicos rompan rutinas y que de alguna manera si ya tenían un trastorno eso se llega a agravar más ¿verdad? porque ustedes saben que los chicos con trastorno de déficit atencional pues necesitan una rutina ¿verdad? necesitan que se les aplique esto para poderlo hacer si ya usted está mencionando de que por lo de la pandemia han perdido como la capacidad necesidad de atención pues también no siendo un trastorno ¿verdad? porque obviamente al estar tanto en la casa ¿verdad? y los estímulos que hay porque no es lo mismo que usted esté en el salón de clases con la maestra ahí ¿verdad? y aunque estén con sus compañeros que a veces pueden perder esa concentración es diferente a que usted esté en su casa y la mamá esté en teletrabajo o esté cocinando o el papá esté ahí esté el perro esté el gato ¿verdad? todo lo demás eso pues ha generado que los chicos de alguna manera tengan esa dificultad para la atención pero si es así igual los niños tienen la capacidad de sobreponerse las cosas sumamente rápido porque todavía están en ese desarrollo entonces están absorbiendo como esponja las cosas no como nosotros los adultos que ya estamos completos ¿no? y ellos tienen esa capacidad y por eso hay que darle la confianza para que ellos puedan de alguna manera guiarse también ¿verdad? y darles esa autonomía dentro de la medida de lo posible excelente doctor muchísimas gracias nuevamente bueno hasta acá llegamos las consultas no tenemos más y también recordarles que si ustedes tienen algún tema de interés que decían que el doctor exponga en algún momento nos pueden escribir al correo a corrales arroba clínica bíblica punto com y el doctor también dejó sus contactos por si desean contactarlo a él directamente muchísimas gracias y feliz tarde a todos feliz tarde hasta luego doctor hasta luego